Tú me perdonaste Tú me perdonaste En mi aflicción Tú me levantaste Desde Panamá Para seguirte Va a vencer la tempestad Tú me perdonaste Tú me perdonaste Tú me perdonaste Tú me perdonaste En mi aflicción Tú me levantaste Me hiciste palabra Para seguirte Va a vencer la tempestad Tú me perdonaste Tú me perdonaste Tú me perdonaste Tú me perdonaste En mi aflicción Tú me perdonaste Tú me perdonaste Tú me perdonaste La tempestad Cuando estábamos en momentos De aflicción Cuando estábamos en el momento De desviños Tú me perdonaste Tú me perdonaste Tú me perdonaste En los momentos de dificultades En los momentos de dolor Tú me perdonaste Tus palabras Nos abrazaste a través de tus palabras Señor Gloria a Jesús Por la excelencia de tus palabras por eso le cantamos Dios es así en el momento de aflicciones en el momento de las tritezas tú ha estado Dios y niños con el ministerio tú ha estado con nosotros por eso le cantos es de letras a ti odio dice tus palabras me da vida tus palabras me da fuerza mi dios 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 Tus palabras Y eso